¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos a Surgeon Simulator, el simulador de cirugías, en pocas palabras. Está bien, yo estoy aquí en el menú. Esta es mi mano. Ah, me hablan por teléfono. A ver, aguanten. Dejen contesto. Soy un cirujano, soy un tipazo. Ah, ¿qué onda? Hoy le voy a hacer una cirugía al presidente Donald Trump. Tenemos que hacer un trasplante de corazón. Aquí está Trump. ¿Quién es un buen Trump? ¿Quién es un buen Trump? No, no, no. Esto es Trump. Esto es Trump. ¡Ay, se me cayó el reloj en la boca de Trump! A ver, Trump, tranquilo. Yo sé que tú eres el presidente, el güey más poderoso del mundo. Si me quieres matar, pues, lo puedes hacer. Pero yo hoy soy el cirujano y te voy a frotar la cabeza. Obviamente, si eres un cirujano y te toca hacerle una cirugía a Trump, pues, lo primero que harías es frotar su cabeza y decirle, chúpame un huevo. Dejen, agarro esta botella. Ah, es que soy de manos torpes, amigos. Manos de manteca. Espérenme. What the fuck? ¡No, se me rompió la botella! ¡La tengo! ¡Tengo la botella, al fin! A ver, Trump, un poquito de vodka, bro. Échale, shot, shot para el Trump. Está bien, tenemos que hacerle un trasplante de corazón. ¿Qué cirujano tampoco profesional, no? Burlándose de su paciente. A ver, ya. Voy a concentrarme. Hay gente que espera cosas de mí. Ya, perdón. Me está dando mucha risa. No, no puedo comentar este video. A ver, voy a agarrar esta hacha de oro. No sé por qué tan una hacha de oro. No creo que un cirujano use esto. A ver, mi Trump. A ver. Tranquilo, Trump. Tranquilo, tranquilo. Todo esto está planeado. Esto de la cirugía siempre ha sido bastante bueno. Estos son los corazones que le puedes poner a Trump o de oro o de carbón, ¿no? La cirugía empieza con un poco de esto. Tomen nota, amigos. Yo sé que tal vez algunos de ustedes sean doctores. Tomen nota. Así es como se hace una cirugía. Hay que quitarnos el reloj. Y con cuidado. Hay que romper aquí el costillar. Listo. A ver, perdón, Trump. Perdón. Le quitamos el costillar a este hermano. Lo lanzamos. Cuidado, cuidado con el corazón. Se ve bien asqueroso, ¿no? Este corazón de oro. Lo bueno es que Trump está muy anestesiado. Ah, miren, hay maquillaje. Creo que puedes maquillar a Trump. Esperen, me quiero maquillar a Trump. ¡Lo tengo! Tengo el labial. Tengo el labial. A ver, ven acá. Ven acá. Trump, antes de la cirugía hay que pintarlo. Hay que pintarlo un pito. Ah, ¿cómo creen, güey? ¿Cómo creen? Un tipazo, drogas Trump. Luego agarramos esta hacha con mucha delicadeza y empiezas a... Se me cayó. Se me cayó. Estoy matando a Trump. No es mi intención, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya te salvé, bro. Ya, ya lo salvé. Esto se ve muy peligroso. Esto se ve muy peligroso. Ya, ya, ya. Ya estamos quitándole las costillitas. Ahí hay que quitárselas suavemente. ¡Listo! Quitamos las costillas, ¿no? Esto es importante. Se preguntarán, oye, no le dolen las costillas después de que se las rompe. Sí, sí le duelen. No sé por qué presiento que mi personaje está como que enfermo. Solo tiene una mano. O sea, ¿sí se han dado cuenta de eso? ¿Por qué solo tiene una mano? ¿Qué clase de doctor opera con una mano? Es el presidente de los Estados Unidos, ¿eh? El presidente de los Estados Unidos, ¿eh? Yo sé que muchos de ustedes van a ser doctores y van a decir me acuerdo de un güey que hacía videos y me enseñó cómo hacer mi cirugía. No, no, no se crean. No se acuerdan de este video cuando son doctores. Van a la cárcel, amigos, si hacen una cirugía mal. Empiezo a remover aquí lo que llaman costillitas. A ver, vamos a sacarlas para después hacer las barbecue. Algo, algo importante aquí es añadirle un poquito esta inyección que se nos está despertando el brother. Un poco de anestesia, un poquito aquí de anestesia. Trumpy, creo que se nos está desangrando, ¿no, señores? Ya saben que soy mal haciendo cirugías para que me contratan. Intento número 7, intento número 7. ¿Qué tan difícil puede ser? La verdad estoy nervioso, ¿no? Por la figura que es Trump. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Espérenme, aquí me confundí. Déjense, lo pongo. A ver, esto creo que a Trump no le va a servir mucho. Lo dejamos por acá. Agarras este. Listo. Tenemos el hacha. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar para destruir todo lo que veamos. Siempre con delicadeza, con suavidad. Tranquilos, tranquilos, amigos. Estamos salvando a Trump. Tuvo un accidente y lo estoy salvando en mi canal. Listo. A ver, ahí tranquilo, Trump. También tranquilo, bro. No me veas así. Trump, la verdad es que le apesta la boca pura hamburguesa con queso y la verdad es desagradable. Dejen, déjenlo, tapo. Está bien que seas presidente, pero eso no te da derecho a no lavarte los dientes. Huela puro cheeseburger por aquí, bro. Está bien, ya lo tapé. Bueno, más o menos. No, no lo tapé tanto. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Creo que tengo que quitar esto con suavidad, ¿no? Creo que eso lo usan mucho los médicos cirujanos, la suavidad. A ver, a ver, aquí hay que agarrarlo. Uy, se me cayó el reloj. Se me cayó el reloj dentro de, pues, la zona de cirugía, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Ya está bajo control. Ya está bajo control toda esta cirugía, hermanos. Creo que metes la mano. Sí voy a quitarle el reloj, ¿no? Eso es de súper mala educación, bro. Dejar tu reloj dentro de, pues, del paciente, ¿no? No hagan eso. Lo que no entiendo es cómo quitarle el corazón, ¿no? O sea, no se va a morir. Ah, miren, ahí sale la cuenta. 499 mil dólares. Deje, le quito esto. Creo que tampoco lo va a necesitar ya. Creo que este güey no necesita nada para vivir. ¡Dale, bro! No entiendo cómo se quita el corazón, de verdad. Creo que haces un poco de esto. Un poquito de esto, ¿no? Un poquito de esto. La quitan. Tranquilos, tranquilos. Así es como se procede en este tipo de circunstancias. Y se nos muere el paciente. Todo esto es culpa del paciente. La verdad es que es un muy mal paciente. Es culpa de Trump. Obviamente, él es el culpable, ¿no? De que todo esté saliendo mal. Intento número 800 mil de operar al señor presidente de los Estados Unidos. A ver, quitamos esta cosa que parece como una especie de embutido, ¿no? Que te puedes comer con un pan. Ya quité esto, ya quité esto. Se lo voy a poner aquí en la cara. Lo maté con algo. ¿Qué es esa madre, güey? Cuidado, cuidado. ¡No, no, no, no! No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, Trump. Esta cosa está destruyendo mi área de trabajo. Recuerden siempre de mantener organizada el área de trabajo. Luego de esto, el chiste es empezar a limpiar la zona, pero medio rápido, ¿no? Porque ya que abres las costillas, Trump se empieza a desangrar. No tengan miedo a que se pongan un poco sucias las cosas. Falto quitar unas costillitas. Déjenlas, rompo. No tengan miedo en meter las manos, ¿no? Al área de trabajo. Un poco de esto, Trump. Tú necesitas un poco de esto, un poco de esto. Y por último, dejarlo acá. Hay que dejarlo acá. Esa cosa es muy peligrosa. Falto aquí una costilla, pero igual la puedo quitar con la mano, ¿no? Ah, no, sí está dura. A ver, hay que meter las manos sin miedo. Quitamos un poco de esto. ¡Ahí está! Listo, para afuera. Ahí no se preocupen donde caigan, ¿no? Es irrelevante. Estoy en la parte donde siempre me equivoco, que es la parte del bisturí. A ver, ¿agarras el bisturí? No, el bisturí. Es que se te quedan pegadas las manos. Tienen pegamento. Ya, ya tengo aquí las tijeritas. Y eso va a servir para remover el estómago. Espérame, ahí está. Ya, ya, ya. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Se me quedó pegado. Listo. Se me quedó pegado, pero lo despegué como todo un genio. Se murió. Esto no es mi culpa, obviamente. Es culpa de Trump. Tal es culpa de el tipazo de Donald Trump. ¡Ah, le agarré el pelo! ¡Le agarré el pelo! ¡What the fuck! ¡Oh, tengo el pelo de Trump! Me dieron, creo que un logro, ¿eh? Te dan un logro por jalarle los pelos a Trump. Trump huele a pura caca. Eso sí se los puedo decir con mucha confianza. Huele a puro pinche... Nada, no se crean. Luego lo va a ver un americano y no me van a dejar entrar a Estados Unidos. No, huele muy bien. Huele a menta. Menta con caca. Creo que para las costillas es mejor el martillo, ¿no? Eso es lo que usan los verdaderos expertos. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Después de horas, quité el corazón! ¡Mete la mano, bro! Creo que ya está. Ya está. Se está desangrando. ¿Qué corazón le pongo? ¿El de oro o el de carbón? Vamos por el de carbón. Vamos a darle el corazón de carbón a Trump. ¡Sí! ¡Al fin lo pasé! ¡Me tomó horas! ¡En serio, me tomó horas! ¡Muchas muertes de Trump! ¡Ay! ¡Me dan una D! Ahora sí, lo voy a poder maquillar tranquilamente. Ya hicimos la cirugía. Sacamos una D. Estoy más que feliz. Para mí eso es más que suficiente. Ahora sí, vamos a pintarlo. Vamos a pintarle los ojos. Espérenme. ¡Oh! Le estoy pintando los ojos. Estamos pintando a Trump de la cara. ¡Ah, qué asco! Espérame, Trump. Aguanta. A ver, vamos a ponerle un poco de esto. La verdad, yo no sé mucho de maquillaje, ¿no? Creo que tengo que usar esta brocha. Yo no sé mucho de maquillaje. A ver, aguanten. ¡No, no, no! Agarré la caja. ¿Qué por qué agarra la caja? ¿Por qué agarra la caja el doctor? Está bien, está bien. Dejen, déjenla agir un poco para poder agarrar las herramientas. A ver, ¿este qué es? Un plumón. Vamos a agarrar el plumón. Con este voy a maquillar a Trump. Ahora sí. Ahora sí, tengo el plumón. Quitamos la caja. Y es momento de usarlo en la cara del Trump. Esto es una obra de arte. Así es como maquillan, ¿no? Los profesionales, creo. Creo que este es un maquillaje muy clásico. Díganme en los comentarios, ¿no? ¿Qué tal se ve Trump? A mí se me hace que se ve muy bien con este maquillaje. Que es seguir pintándolo un poco por aquí. Ajá, un poco de esto para Trump. Trumpity Trumps. Un poco de esto. Ok, ya quitamos el plumón. No sé por qué te dan un bistec. A ver, vamos a agarrarlo. Creo que Trump es el rey de los bistecs, ¿no? Están buenos, güey. Están buenos los cortes. Trágatelo. ¡Trágatelo, Trump! Voy a hacer la cirugía por última vez porque la quiero hacer bien esta vez. Voy a quitar los pulmones. A ver, voy a poner uno aquí. Agárrenlo con fuerza. ¡Con fuerza! ¡Listo! Esta es la parte que más se me había complicado, pero no está tan difícil con el bisturí. Hay una parte que puedes cortar en el estómago hasta arriba. Esa línea es donde tienen que pasar el bisturí. ¡Listo! Cortamos, cortamos. Tranquilos, tranquilitos. Ya, ya tengo el bisturí. Ahora sí. Está bien, esto no está sirviendo. No está sirviendo. ¡Córtalo, bro! ¡Córtalo! ¿Por qué no me deja cortarlo? Es un pequeño bug, ¿no? Esto no es mi culpa. Es culpa del juego, obviamente. ¡Listo! Corté el corazón. Hay que agarrar el de oro. A ver qué pasa. ¡Se está desangrando! ¡No, güey! ¡No, no, no, no! El otro, el otro rápido. No, me puse muy nervioso. Es que, no, güey. Yo no puedo contraer estas cosas. ¿Qué está pasando? ¡Se va a desangrar! Lo logré. Lo logré al final. Lo logré al final. En el último segundo. Y otra vez la D. Miren, aquí me ponen lo que saqué. D y ponen a Trump, ¿no? En mi mejor momento. Hasta aquí voy a dejar este video. Espero que te haya gustado. En la parte de abajo recuerda suscribirte para más videos y deja tu me gusta. Y ahora sí ya me voy. Adiós. Chau.